En casa es pica, pasamos la competencia y eso, y ahora llegamos aquí al palomar de él y me hizo un regalo. Ven para acá, pillón. Me regaló el pichón monteado este que le dije que me gustaba. Los monteados, y me regaló el pichoncito monteado este. Que lo voy a volar en la casa con el anillo de él. Y lo voy a cuidar como si fuera mío. Ahí está. Y gracias al pica que me regaló el pichón, y ese es mío ya de aquí para adelante. Ya está. Ahí está. Ahí viene el pica. Vamos a ver, para que le ponga para los trailes, a ver qué pasa ahí. Está lindo, está lindo el monteadito ese. Para ahí me lo trae, que no, para 72. Para 72. Y me lo regaló y lo voy a volar como si fuera mío. Córtale siempre el anillo antes de él. No, no, no. El anillo es pica. Con muchos palomos que tengo con anillo. Cuando tengo anillado, van a seguir con sus anillos. Claro que sí. Si sigue bueno, va a ser de él, pero va a ser mío de ahora en adelante. Fula 25. Pesado Fula 25. Ahí viene, mira, ahí viene. Échate la mano, Mami.